En la ciudad estadounidense de Cleveland, estado de Hoyo, se ha registrado un disparo en un autobús de la Agencia Regional de Transporte, TA, por sus siglas en inglés. Los hechos sucedieron alrededor de las 14, hora local, según informan medios locales. Tres personas sospechosas de haber atracado una tienda subieron al autobús armados y con la mercancía robada, de acuerdo con la policía local. El autobús se encontraba en la calle 7. Claire Avenue Yee. 115 Tach Street cuando uno de los sospechosos disparó contra el suelo del vehículo, posiblemente de una pistola de aire comprimido. El autobús se detuvo y los tres lo abandonaron. Posteriormente, todos sospechosos han sido detenidos. Los agentes de policía confiscaron dos armas, la mercancía robada fue recuperada. Durante el incidente y la detención de los sospechosos nadie resultó herido.